¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo un vídeo al mes ¿No estás suscrito? ¡Suscríbete para no perdértelo! Os traigo un nuevo juego Una demo de un juego llamado Stars in the Trash Va de gatitos así que Poneros cómodos y a disfrutar Tiene muy buena pinta ¡New Game! La última vez que jugué un juego de gatitos me encantó Fue Stray Estos están dibujados Es un estilo muy bonito, fijaos Qué cosa más chula, tipo Cuphead Pero de un gatito, de un vincino 5 de Octubre ¿Vale? Podemos movernos Puedo hacer así como una bola Tengo que ir mi rascador y demás Puedo pegar zarpazos De dos tipos Pero con la A puede saltar ¡Qué chulo! Es un gatito que hace parkour Y ahí está el maravilloso bosque La zona exterior Está chulo Esto lo puedo tirar Supongo que sí, ¿no? A ver ¡Hombre! Típico de algunos gatos No todos, ¿eh? Los míos al menos no tiran cosas al suelo Para romperlas Porque no pueden No le dejamos cosas tan... De cristal Vale Misión Subir a la encimera Pasar por encima de la olla Tengo que pensar Tengo que pensar ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Porque si lo hago desde ahí no llegaré Pero si voy por la izquierda y pego un buen salto Me subiría a la campana Y desde ahí terminaría... Tirando... Ese bote A ver... De aquí a aquí De aquí a aquí ¡Epa! Pues sí que ha llegado ¡Listo! ¡Hala! Toma frasco Es la comida de gato ¡Oh! Ahí llega... Nos ha pillado Supongo... Ah, vale Si tenía que ocurrir eso Vale O sea que habíamos fallado en nuestra misión Nos han encerrado En el baño Bueno... Rascamos y rascamos la puerta Maullamos Con todas nuestras ganas Pero... Ni con esas... Toma rollo de papel Que chulo Me encanta... Tenemos tres gatos en casa Lo tiro todo Estoy muy enfadado, eh Muy, muy enfadado Ah, para arriba ¡Hala! Me voy Ahí está mi... ¡Mi dueño! Un poco malvado, eh Ah, quiero pasar a la siguiente puerta Me va a ver ¿No? Pensaba que podía hacer algo Bueno... Ah, puedo ir Con cuidado Ah, pero no hace ruido Porque si no me pillará de nuevo ¡Ostras! Ha venido un perro El perro me ha recogido Y me lleva al exterior Es donde quería ir Así que si me lleva al exterior No Dios, 6 de octubre Mira cómo está el sofá, eh Destrozado El perrito como que no puede... Me fijos en el cuadro Me lo están luchando Como que no puede... Andar, ¿no? Se ven los cuadros familiares Que no llegamos Hay que hacerlo como antes Artísticamente el juego es muy bonito, chicos Muy, muy bonito Ahí está el perro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué la de las han ido, no? Los papás ¿Qué es el juguete? ¡Ah! Quería el juguete Y ya está feliz Sí, no puede andar con las patitas de atrás Así que tiene unas ruedecitas ¿Qué pasa? Han abierto Uy, ¿qué pasa? Vamos al sótano Uy, el monstruo, el aspirador Sí, eso le da mucho miedo a los gatitos ¡Le pegamos! ¡Le pegamos! ¡Oh, my God! ¡Boss! ¡Chú! Me voy a acercar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me aspira! ¡No! ¿Y ahora? ¿Cómo le pego? Toma, toma Ahora queda desconectarlo, ¿no? Cuidado ¡Ahora! Toma, toma Está en amarillo Estamos bajando en la vida, chicos Oye, este juego Me lo pienso jugar completo en cuanto salga, ¿eh? Os lo digo Me faltan dos de vida No es mucho ¡Está en rojo! ¡Está en rojo! ¡Oh! Se apagó Hay que subir Por las cajas, supongo Ah, vale, el golpe final La maceta En la cabeza Aspiradora Vencida ¡Woohoo! Si son un poco enemigos de los gatos Las aspiradoras No les gustan mucho Ok No, y cuando voy a salir el perro de nuevo me lleva Hacia atrás, bueno Parece que es así como tenemos que hacerlo Un gato callejero Un poquito anderajoso Despeluchado 7 de octubre Dormiendo a gusto En el sofá de los tozado El perro no se ha puesto eso, así que O está fuera o... No sé dónde la niña se está La tele Me deja salir, por fin puedo salir Ah, sí, sí que está ¡Oh! La de la toalla ¿Qué te preocupa? Te va a robar algo, ¿no? A ver ¿Qué pasó? Ostras, me fui a la calle totalmente El barque ¡Oh! ¡Qué peligro! ¡Wow! ¡Qué nivel artístico tiene el juego más chulo! Es que parece como si fuésemos de un cuadro a otro Pintado ¡Bueno! ¡Esa es la demo, chicos! Ahí tenemos a un gatito que supongo que será En el que está basado Me encanta la foto Me lo voy a poner En la white list Porque me ha parecido muy chulo Si os ha gustado Tocad el like, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más vídeos en el canal de TGN Spanish Que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte Hasta la siguiente Bye